Campaña de urología en Puerto Maldonado, con el médico urólogo Dr. Dante Yabar. Tratamiento para enfermedades del riñón, vejiga, próstata, cálculos renales, infecciones de las vías respiratorias, cistitis, prostatitis, hiperplasia de próstata, despistaje de cáncer de próstata, cauterizaciones de verruga en genitales y enfermedades de transmisión sexual. Procedimientos a través de cistoscopía, uroflujometría, examen mediante la adicción y cirugía de genitales. Atención, solo del 22 al 24 de octubre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en la clínica Mater Dei, esquina de la avenida 28 de julio, con Girón Ica, en Puerto Maldonado, frente a la Plaza Bolognesi.